Ha sido un éxito impresionante y para nosotros una nueva experiencia. Acostumbrados a haber organizado varias veces torneos siempre para mayores, donde tenemos la concurrencia de menores, pero el circuito de menores tiene sus propias características y su formato y un ranking y los chicos cada uno disputa su puesto para después pelear la clasificación a torneos internacionales. Y por todo ello es que hemos tenido la concurrencia de los mejores del país. La verdad que es un lujo, son todos chicos formados por escuelas en cada región y bueno, para nosotros que estamos iniciando una escuelita, nos sirve mucho para que nuestros chicos puedan ver a lo que pueden jugar, a lo que pueden llegar. La escuelita nuestra es muy nueva, muy ambiciosa, por eso hemos hecho este nexo con la gente de Mar del Plata, de Misiones, que tienen escuelas ya de muchos años, para seguir esa línea, porque realmente vemos los resultados y son espectaculares, así que queremos ir por ese camino. Más que imitar, está bueno traerlos a ellos y poder tomar la experiencia de tanto tiempo. El deporte del squash es muy específico, tiene una técnica muy depurada, no es simple, siempre cuando la gente la compara con otros juegos no es que uno es mejor o peor, sino que acá hay un desarrollo, es como que el deporte te lo paga, el esfuerzo y el entrenamiento significa progreso, no hay suerte en este juego, pero es un esfuerzo grande y esta gente ha hecho un desarrollo muy importante tanto desde la parte del desarrollo físico del jugador como de la parte técnica.